hola hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les hemos terminado el vlog, me ven, tengo mi cuerpo hecho un desastre, voy a pintar con mi esposo porque estamos arreglando la casa para después mandar a poner las alfombras nuevas, cambiarle estas alfombras que están manchadas, y bueno, yo iré enseñándoles de poco en poco, todo lo que vayamos haciendo, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por, todo mi niña se ve oscuro aquí, aquí se ve claro, y bueno, ya me comienzo a pintar, ya pusimos el tape, mi, parte de mi, de mi violito, de mi coqueta, de maquillaje, de mi tocadur, y bueno chicas, en un rato tomales, sigo grabando, mire que belleza, belleza natural baby, ay que risa chicas, bueno, ahora vamos para volver a comprar unas cosas que nos hacen falta antes de pasar a pintar mi cuarto, o nuestro cuarto, que veía que era una serie, yo creo, ay, ay Dios, ay Dios, que risa, bueno, bueno chicas, nos vemos en un ratito, bueno chicas, ¡Gracias! 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 A ver... Estoy buscando y lo buscó... Miren chicas... Arriesguen... Lo voy a poner en mi sala... Cuando arreglemos el piso... Después de que pintemos... Y terminen, al過 este quiero para medio de mi sala... Está muy bonita, me encanta... Y cuando llegue—mi muebles nuevos... Porque... Los muebles que yo tenía se los di a Jazmin... Porque... así les dije pero ya se mudó ya se mudó ya tiene su sitio y pues le di los muebles que teníamos y mi esposo me compró otros déjenme ver y esta es la clase de de almohada que quiero para mi mueble nuevo así valen 11.84 cada una y yo necesito como 3 o 4 love you more I love these ones porque yo estoy tratando de poner quiero poner esto así con almohada de este color más o menos no sé y me vi algo plateado porque si me gusta el plateado el bling bling entonces pero eso lo veré ya cuando venga mi mueblecito miren aquí me encontré por ahí ahí está mírenlo aquí lo encontré lo encontré uno para mí también por favor 3 pesos 3 something ah donde pobre tú sigues por allá está allá afuera no están todas las velas no para el lado hay como un sigo tú esto derecho oh up straight left yeah tú lo vas a ver ahí en un tray grande entonces hay mucho gracias por la información suscríbete la complete la 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 de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy bien cansada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por sus suscripciones. Muchas gracias a esas nuevas suscriptoras que se están suscribiendo. Saludos a todas aquellas que están comenzando en este mundo hermoso del YouTube. Y este... 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 No las quiero aburrir. Entonces, voy a... Voy a terminar esa pared. Y en un ratito nos vemos. Ahorita le enseño mi comida. Mmm, ñami, ñami, ñami. Tengo una gana de vomitar. Brutales. Bueno, mi niña, ñami. Hasta ahorita. Bye. Gracias, ya. Música... ¡Gracias! ¡Gracias! Ven Vienen, vienen Imagínense Tengo que darme un baño de emergencia Ya voy a empezar a organizar Y después que estén organizados Les doy un pequeño Tower Bueno chicas, ya van a ser las 8 Y todavía estamos trabajando Todavía estoy acomodando mi cuarto Van a ser las 8 de la noche chicas Y Ahora estoy en la cocina Cogí un receso para terminar de comerme mi comida Porque no me la comí completa Cuando mi esposo la trabajó Dejé un poquito y Les cuento que pasamos el susto de nuestras vidas Mi hijo Se fue para un parquecito que hay aquí adentro del community Y se fue con su bicicleta Las chicas Y que Llega ratito Todo golpeado La bicicleta rota Y me dice Mami Por poco me mato Se me Hizo la piel gallina chica Entonces ya lo chequeé Lo revisé Está golpeado Sus manos Sus dedos Aquí Aquí fue donde más se lastimó Porque Según él Me cuentas Al volar por encima de la bicicleta Todo su peso cayó en el hombro derecho Entonces chicas El pedal No sé cómo Ese pedal de la bicicleta Uff Se rompió de esa manera La cadena se le salió Y Dios es grande Dios es grande Dios es grande Dios es grande Este Agradecidas con Dios Porque Dios siempre cuida de los nuestros Pero sí Creí que este estaba fracturado Pero me dice que no Que no Simplemente le duele El hombro Por El Cantazo Igual Guau Guau chicas Pero gracias a Dios no paso a mayores Le Ya se di un bañito Y le puse hielo Perdón Y más tarde le voy a poner Eh Manteca de ubre Mmm Mmm Porque la verdad Chicas que Dios es grande Yo no sé por qué siempre miro para allá Y es para acá Porque ustedes están aquí Jejeje Dios es grande Mi niña Mmm 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 Ah Mmm 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 Loca 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 por Darme un baño Creo que mañana me voy a levantar bien tarde porque tengo un cansancio Un cansancio Un cansancio horrible chicas Ya la semana que viene mi esposo le toca pintar el ceiling de aquí de la Ahí el techo Y el de la sala y la cocina y ya terminamos con las pinturas y ya podemos Este Llamar a la compañía para que vengan y O para que nos den una fecha para cuando ponen la alfombra Y el piso de la sala Y el piso de la sala El piso de la sala tiene alfombra pero queremos ponerle como forma de maderita Queremos ponerle en la sala entonces el segundo piso que están los cuartos entonces las alfombras Va a quedar muy bonito Después les voy a enseñar la sillita que compre Tengo que ¿Cómo se llama? Tengo que Estoy tratando de acumular un poquito de las compritas Porque las cosas no las compre de cantazo Las estoy comprando de poco en poco Ya cuando tenga lo suficiente Les voy a hacer un videito enseñándoles Para que vean como Voy a ir decorando la casa Bueno chica Mmm 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 Yo las voy a dejar Para terminar de comer Y Cuando terminemos el cuarto les enseño así por encima La mitad Ok Porque en el cuarto también quiero Hacer algunas decoraciones Bueno comprar algunas cosas para la pared Para la pared que queda al espaldar de mi cama Quiero hacer algunos cambios entonces Pero todavía no lo he podido comprar Eso Pero por ahora les enseño así por encima Cuando termine ya de descommodar las cosas Ok Ay Ah 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 lo puse en el baño Bueno chicas Ya terminamos Ya Miren En mi cuarto Ya organizamos Estamos con un cuadro Si Ahí Solamente Ese está virado allí Ay Dios mío La chancelada en la cama De veras Miren Estos Estos de perros Estaban Aquí Pero ahora como Con Esa cámara Que hay aquí Pusimos esto Pues No Deben de ir al banco Entonces Le puso dice Poniendo aquí Ese es un Espacio de De mi Y mío también Porque ya está Ya está Ya está Y bueno Aquí está Chica Esa es mi Tengo el buen Deja aquí Porque Estaba limpiando todo Primero Ese es mi espacio Ese soy yo allí Ahí Yo no sé si quieran después un videito Para enseñar mi maquillaje y eso Pero Más o menos Así Así Un montón de cositas Y Aquí no tengo tantas cosas Esto La tela para sacar las cejas Tengo mi chocolatito preferido Aquí Más o menos así Mis paletas Algunas de ellas Mis paletas Las paletitas de visor Los cuartetos Y en el cabello Eso Ahí Algunos labiales Estos son los que menos utilizo Y aquí tengo un par de cositas ahí Y ya Y Como ven Ahí Y esto lo voy a cambiar Para allá Pero no ahora Porque voy a comprar la otra Tapa de esto Quiero la más grande Porque como ven ya casi No me cabe nada ahí Esta es la camisa de mi gatita Ahí Ahí están Pusando un pañito a los cuadros Y miren, miren chicas Aquí quedó la pintura Bello, 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 bello Bello Me gustó muchísimo Entonces ya Ya, 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 ya Ya falta cambiar estas alfombras Porque como ven Están todas manchadas Horribles Y Solamente estamos esperando A que A que Terminar de pintar Acá Pintar Así Ya terminamos Y Ya podemos Cambiar la alfombra Yeah Y así, chicas Así, así, así Y Acá ya son las 10 y 12 de la noche Y ya yo voy a terminar este vlog Porque Tengo que dar un baño Miren, todavía estoy con la pintura Estoy toda pintada Mi pelo está todo pintado Darme un buen baño Y acostarme A dormir para descansar Porque miren Miren como tengo esto aquí Miren Porque si estoy bien Bien cansada Fue un día muy agotador Bueno, chicas Nos vemos en un próximo videíto Gracias por su apoyo Les quiero mucho Miles, miles de bendiciones Para cada una de ustedes Y Mando un Fuente beso Y un abrazo A la distancia Bendiciones Bye